Humberto Corona, el AM Estar en Tengo Talento, Mucho Talento, para mí es un honor porque yo nunca había cantado en ningún lado, solo en el trabajo, en la construcción Ahora sí, ya es imposible Yo no pensé que a alguien le gustara como yo cantaba Y así paso las horas Me dio mucho gusto saber que también a las mujeres les gusta como canto Pedro Infante por las mismas grabaciones de antes tenía de repente unas semitonaciones pero este chico ni siquiera desafina una nota Pues yo me quedé igual porque no sé que es una semitonada No sé si es algo bueno o es algo malo Humberto Corona Ahora que estoy en la semifinal, mucha gente me reconoce y me decían que imitaba yo bien a Pedro Infante Yo solamente les quiero decir algo Yo no canto como Pedro Infante Si quieren les canto una cumbia o un corrido y me va a salir igual Baila como Juana la Cubana Este ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Mi sueño es ser cantante Y lo que me motiva es que si lo logro ya voy a dejar de trabajar en la construcción Estoy bien contento Muy contento Amigos nuestros y ahora desde WTTMT llega la voz de la guerra Humberto Corona El AM Te hablé sin que me dieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Me merezca yo de ti Y sin embargo sigues Cuida mi existencia Y si vivo cien años Cien años Cien años Pienso en ti Gracias, muchas gracias Bravo, bravo, bravo